Carlos Guillén, Robert Machado, Luis Nandaeta. Ahora un incidente donde... Bueno, sabemos qué sucedió allá con Clemente Álvarez. Un incidente allí entre el principal y Clemente. Guillén está tomando turno afuera de la primera mala. Carlos Guillén hoy de uno nada. Y un sacrificio, carrera empujada. Tenemos información oficial de lo que sucedió. Caracas, pasando un susto en el noveno, venció a Pastora tres carreras por una. Así que Caracas tres, Pastora una. Los otros resultados, Junior. Sí, ganó al equipo del Zulia 9 a 2 a Lara. Y por el mismo resultado, 9 a 2, ganó Aragua a Caribes. Y aquí gana 8 por 2 la Guaira. 3 a 1, ganó el Caracas a Pastora. El Caracas llega a su victoria 16. 16 ganados, 23 perdidos. Está a 5 y medio de Caribes de Oriente. Se coloca a 3 del Magallanes y a un juego de la Guaira. Mientras que Pastora es su derrota número 19. 20 ganados, 19 perdidos. A 5 juegos de Cardenales de Lara. A 2 juegos de los Tigres de Aragua. Y actualmente es el Comodín. En ese foul, no bate de foul. Adquiere tu vehículo Chevrolet con el nuevo sistema de compra programada Chevy Plan. Chevy Plan y atrapa la de Honron. Sácala de Honron. Los resultados, Tony Flores. Señor, como indicaba el Junior, están aquí en pantalla. 9 a 2, Águilas a Cardenales en Maracaibo. Patazo inmenso de Guillén a lo profundo, a lo profundo. E-Gorra Vita. Por el Jardín Central cuadrangular para Carlos Guillén, el segundo de la campaña. Y lo ha hecho en días consecutivos. Señor, ante los capitalinos, ayer ante el conjunto de Leones del Cracas. Hoy, ante Tiburones de la Guaira, despierta el Magallanes. El segundo cuadrangular que pega a Carlos Guillén en la campaña. Y es el número 19 del Magallanes. Grover Machado viene a batear, presentado por Noti Tarde, Noti Tarde, el periódico de hoy. Juan, Colegio Universitario de Administración y Mercadeo. Juan es cuestión de excelencia. Juan. Machado en este encuentro tiene de dos, nada. Cuatro honrones en la temporada. 26 empujadas, 17 anotadas. Para Robert Machado, cuarto en la alineación del equipo navegante de Estel Magallanes. Y ahí está el prevenido al bate, Luis Landaeta. Prevenido al bate de Fondo Común. Fondo Común es el banco oficial del equipo navegante de Estel Magallanes. Fondo Común, Banco Universal. Faul atrás. Novate de Faul, adquiera su vehículo con el nuevo sistema de compra programada. Chevy Plan. Chevy Plan, un gran plan. Recuerde que la próxima reunión adjudicatoria de Chevy Plan será el 7 de diciembre. Olvídese de las variaciones en las tasas de interés con Chevy Plan. Y usted conoce que es Chevy Plan. Chevy Plan es el nuevo sistema de compra programada de vehículos Chevrolet sin inicial, sin intereses. Chevy Plan. Y sáquela de Home Run. La cuenta para Robert. Dos bolas, dos strikes. Bases limpias. De nuevo Gonzo Tobar por acá. Raudo, veloz. Con la agilidad, la alegría que le caracteriza. Batazo inmenso de Robert. La pelota abrió de Faul, desafortunadamente. La cuenta sigue igual, dos y dos. Dos bolas, dos strikes. Ocho a tres está este partido. Cambio de bate allí, Robert Machado. Al parecer se le astilló el bate a Robert Machado. Que vemos en pantalla de NC Televisión. Plásticos de empaque, número uno en fabricación de bolsas y sacos industriales termoencogibles. Plásticos de empaque. Machado sigue con cuenta de dos y dos, enfrentándose Robert a Daniel Wheeler. Ocho a tres, bastador del partido. Favorece al equipo Tiburones de la Guaira. Batazo de Machado por el centerfield. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¡Jol! Con Ron de Gorro. ¡Bárbaro! Back to back. Este es el quinto, buena cerca, para Robert Machado. O sea, y Magallanes descuenta. Se pone ahora ocho carreras por cuatro. Cuadrangulares consecutivos en este sexto inning. De Carlos Guillén y de Robert Machado. Lo inmenso de este cuadrangular de Robert Machado. Segundo, como indicaba José Rafael en este sexto capítulo. Y el quinto de Robert Machado, el hombre con más cuadrangulares dentro del conjunto del Magallanes. Y es el número 20 que tiene en forma colectiva los navegantes. Creo que es el 20 de Machado de por vida. Bueno, hay tres cuadrangulares del Magallanes hoy. Uno de la andajeta, uno de Guillén y uno de Machado. Ahí viene la repetición. Y en la semana es el tercero de Robert. Señor. En la semana es el tercero de Robert Machado. En toda la valla. Sí, con Ron 20. Tengo lo que tengo acá, con Ron 20 de Robert Machado. Con Ron número 20. Déjame decirte que es el pelotero 69 en esta liga. Arriba a 20 cuadrangulares. Así es que, bueno, viene el otro que conectó a un ronda en hoy. Lo cierto es que con estos cinco cuadrangulares de la campaña es un tope personal para Robert Machado. Que lo máximo que había dado eran cuatro a una campaña. Ya tiene cinco. Sin duda, la mejor campaña ofensiva de Robert Machado en nuestro béisbol. El año pasado y esta también. Sí, la empresa ha dado todo sobre 300. 300 y algo. Un líder en doblete con 14. Luis Landaeta batea. Landaeta también ha tenido un gran partido hoy de 2-2. 306 el año pasado, Robert. Aquí está en 330 largos. Landaeta tomando turno. Conecta de foul hacia la parte izquierda. Usted no bate de foul. Adquiera su vehículo. Con el nuevo sistema de compra programada Chevy Plan. Chevy Plan y sácala de con Ron. Chevy Plan. Un gran plan. En la 97-98 con Pastora sacó cuatro Robert Machado. Y el año pasado con el Magallanes también sacó cuatro. Este año es su tope. Cinco cuadrangulares en una campaña. Le cantaron el segundo. No deje que se lo canten. Asegure sus bienes y su salud con la previsión a la nueva forma de estar seguros. 8 a 4 está esto. Batazo por la parte derecha. Hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás. Y esto sí que no es muy común acá en Venezuela. Se acaba de empatar un récord en Venezuela de tres cuadrangulares consecutivos. Esto ocurrió por primera vez en 1950 cuando existía el equipo del Vargas. Cuando Jim Dix, Frank Mancuso y el manager en ese momento, el jugador del Vargas, Garrison. Y pararon cuadrangulares consecutivos ante el picheo de Valentín Arevalo. Bueno, es la discusión allá de los peloteros, de los tiburones de la Guaira. Están todos por allá porque el reclamo de ellos es que la pelota... Parece que está incrustada en la pared y la acaba de sacar Chris Jones. La acaba de sacar de la pared y viene a discutírsela al árbitro de primera, Frank Coflan. Vamos a ver la repetición. Buena repetición. La acaba de sacar de la pared. Pero el árbitro de segunda, César Durán, decretó ya el cuadrangular. Vamos a ver, vamos a ver si tenemos la repetición. Ahí están hablando Coflan y Durán. Según Chris Jones, esa pelota nunca se fue. Ahí está la repetición. No. El sitio donde se incrustó la pelota. Ahí está. Esa sí es la repetición. Veamos. Cargó su poder Carlitos Guillén allí. Luis Landeta. Perdón, Luis Landeta. Guillén también la descargó. Sí, bueno. Fueron tres. Carlos Guillén, Robert Sánchez. Cuadrangular. Acaba de decir Frank Coflan que es cuadrangular. Y vean la pelota. Este es el batazo de Landeta. Ahí empieza a caer, caer, caer. Bueno, lamentablemente no puedo bajar la cámara en el momento en que terminaba de caer ese batazo de Luis Landeta. Lo cierto del caso es que el Magallanes con este trío de cuadrangulares de nuevo regresa al juego. Sí, señor. Ahora pierde ocho por cinco apenas en el sexto inning. A base de poder ha regresado el Magallanes hoy al juego. Bueno, continúa la discusión por parte de Luis Salazar y con Coflan, el árbitro de la segunda almohadilla. ¿Cierto es el caso menos? Cuatro cuadrangulares, dos de ellos de Luis Landeta en el partido de hoy. Bueno, y a esto acaba de igualar el récord. Mahon Ron es consecutivo en un inning. Tres, Jimmy Dick, Frank Mancuso y Ford Harrison del Varga versus Cervecería Caracas. En el cuarto inning en el Estadion Cerveza Caracas, el 20 de diciembre de 1950. Un récord, acaba de empatar el Magallanes de 51 años. Sí, señor. Material de trabajo, sin duda, pero ha hecho el Magallanes. Back to back to back. Y puro criollo. Y puro criollo. Guillén, Robert Machado, Luis Landeta. Aquella oportunidad fue Dick Mancuso y Garrison. Sigue la discusión allá. Partido lleno de situaciones bien interesantes. Sí, señor. Sin lugar a dudas. Es que en este inning, tres honrones. Uno tras otro. Back to back to back. Carlos Guillén, Robert Machado y Luis Landeta. Muy bien. Joe Dillon está esperando para batear mientras sigue la protesta por parte del equipo de los tiburones. Lo que pasa fue que la pelota se vio en oportunidad de cuando movió la valla que está al final. Bueno, y se honró. Imagínate, pasó la valla. Expulsaron a Luis Salazar. Acaban de expulsar a Luis Salazar. Y esto no es muy común en la pelota venezolana, ni como jugador ni como manager. Fue expulsado Luis Salazar. Bueno, como tú has dicho, José Rafael, situaciones anómalas. Pero a granel en el partido de hoy. Sin duda la más agradable. Lo mejor fue ese back to back to back. Esos tres honrones de Guillén, Machado y Landeta. Lo mejor, sin duda. ¿Espulsado Salazar? Sí, señor. Hay que seguir la discusión. Lamentablemente, este es el honrón de Carlos Guillén. Qué batazo de Carlos Guillén. Es decir que lamentablemente ese último batazo no lo pudo seguir la cámara hasta el final. El final. Pero, lo que comentaba Tony Flores, quienes están por acá pudieron apreciar el momento en que pegó contra la valla el honrón de Luis Landeta, que fue el último. Que es el que ha causado todo este problema. Si la pelota, por regla de terreno, si pega la raya amarilla y sale, es cuadrangular, pero si pega la raya amarilla y regresa al terreno, es doble. Este es el de Robert Machado, fue dantesco, fue inmenso el honrón de Robert. Por todo el centerfield. Todo el centerfield. Descargó poder allí, Robert. Y el de Landeta, ya lo habíamos visto anteriormente, pero no pudimos ver la parte polémica. Lo cierto es que hay cuadrangular 8 a 5 al juego y esto empata una marca en nuestro béisbol. Ahora a Joe Dillon le piden honrón. Imagina si Dillon se emociona y también saca otra. Ahora a Dillon le piden honrón para que siga la fiesta, la fiesta magallanera. Esto está 8 carreras por 5. Dillon a tomar turno. Adentro de ese envío. Dillon en la campaña tiene dos honrones. Joe Dillon. Después de tres honrones, una pelota adentro. Es peligroso. ¿Cómo es que? Mueve su eficacia. Afuera la segunda mala. Dos bolas, se los trae Joe Dillon. Es presentado por Noti Tarde, Noti Tarde, el periódico de hoy. Una explosión ofensiva del Magallanes, no vista en esta campaña. Un acto cuadrangulares. Explosión criolla. Veintiún honrones llegan a la campaña al Magallanes. Bueno, y el Pichet también empata un récord. Recibió tres honrones consecutivos, igual que Valentín Arevalo en aquella oportunidad. Es que ahora también del Pichet, ¿no? Ceproalar, seguridad electrónica. Usted los protege a ellos. Ceproalar lo protege todo. No la quiere poner por ahí, Willer. Tres holas, un strike. El envío swing grande de Dillon en el segundo strike. Cuenta completa para Joe Dillon. Yo prefiero estar con Arevalo que estar solo. Y lo más importante acá, no hay out. Bueno, si le conecta el honrón Dillon, de verdad que quedaría solito en la historia Dan Willer. Batazo de Willer hacia el jardín derecho. Está adentro la captura ya, Chris Jones. Pero le dio duro Dillon para el primer out. Así es que hay un out. Viene Carlitos Mendoza, presentado por Noti Tarde, Noti Tarde, el periódico de hoy. Dillon le dio con ganas de que la fiesta continuara. Pero no pudo continuar. Carlitos Mendoza batea extra y se lo cantan allí. No deje que se lo canten. Asegure sus bienes y su salud con la previsora, la nueva forma de estar seguro. Tim Jaricala calienta por los tiburones de la Guaira. Por el campo corto, allá recoge Olmedo a la inicial. El out es por la vía 63. El conecto en cuadrangular también es un nuevo récord. También se empata el récord de cuatro en un inning que tiene el Magallanes en San Felipe. Por el campo corto. A la inicial se tuvo que salir Raven, pero terminó tocando a Raúl Chávez para el último out. Mis amigos, el resumen del inning de Maltín Polar. Sabor Maltín Polar y muévete, muévete con Maltín Polar al Juego de las Estrellas. El próximo martes en Maracay. ...de bateadores del Caraboveño, el Caraboveño, el diario del centro.